Aunque errante y pobre yo soy Riquezas de oro no busco aquí Mi rey es Cristo y fue a prepararme De perlas de oro mi eterno hogar Tengo mi hermosa y bella mansión En donde Cristo me espera allí Y algún día terminará el lloro Y en el calle este oro yo andaré Sufriendo mucho se vive aquí Como extranjero se vive así Pero algún día diré a mi Cristo En donde nunca se dice adiós Solo no ando, camina él conmigo Y vivo alegre, al cielo yo voy Soy peregrino en busca de hogar Mansión de oro me espera allá Ya tengo un abogado Que siempre me defiende Él nunca está ocupado Siempre me atiende bien